Los saludables Andrés Tuqui y eso es Dash & Echo Show. Luego que Alofoque llamara en su programa de radio anoche a Fabrián Eli y este desmintiera lo que Jessica Pereira contó en su video sobre la renuncia o sobre el despido del que fue víctima por Alofoque Radio Show, esta indignada respondió en sus redes sociales y no contenta con las historias de Instagram. Puso una sutil amenaza en la que está dispuesta a exponer a Alofoque con todo lo que él es capaz de hacer para burlarse de los artistas a los cuales siempre entrevista y de los que él genera ingresos. Jessica Pereira a través de sus historias de Instagram le respondió a Santiago Matías Eres tan enfermo que no prestas atención ni a lo que yo dije. Nunca hablé con Fabrián. Dije que Enrique Medina me llamó y me dijo te conseguí un cintabú con Anuel. Lo llamaron a él la gente de Fabrián Eli. Pero como eres tan enfermo no sabes qué hacer. ¿Cuándo yo dije que hablé directo con él? Dijiste que grabé con tus equipos que tampoco fue así. Fue con mis empleados del cintabú. En la siguiente historia, haciendo referencia a la conducta que todos especulamos de Alofoque cuando entrevista a alguien respondió Eres tan bárbaro que me mandaste hacerte un cintabú y soltarlo el día siguiente después de la entrevista de Brea Frank a El Lapis solo para hacerle daño a Brea y tumbarle la entrevista. Se te olvida que le tienes envidia a Brea, a Bolívar Valera, Luini Corporan, Capricornio, Sumaya, Cordero, Meli Mel, Lapis, Vaquero y Rochi. Y solo usas a los artistas para ridiculizar. Aquí les dejo parte de la entrevista que hace Alofoque en su llamada Fabrián Eli donde le pregunta sobre lo que dijo Jessica Pereira. Tú llamaste para que Anuel hiciera esa entrevista en el cintabú. ¿Es cierto esto? Yo hice un plan de medios para la República Dominicana con la publicista que utilizamos desde que comenzó la carrera de Anuel que viene siendo la misma. Y yo le solicité a mi publicista que nosotros hiciéramos la menor cantidad de entrevistas posible y que te diéramos prioridad a ti como siempre hago por la amistad y por el cariño que te tengo y lo que fuera en tu plataforma que yo no tenía problema. Gracias. Que yo haya llamado a alguien a decirle que Anuel quería hacer un cintabú con tal persona o que yo haya querido que mi artista hiciera esa entrevista. Eso no es verdad, eso no pasó, tú sabes. A mí se me entregó un calendario de lo que eran los medios que iba a estar realizando el artista en el país. Yo les pedí que fuera lo menos medio posible ya que teníamos poco tiempo en el cual estaba el listing diario oían periódicos y estaban las plataformas de Alofoque Media Group. Entonces, cuando se me entrega este itinerario pues mi publicista me dice mira, este es el calendario, está la entrevista con Alofoque cuando termine, tienen que bajar al primer piso y ahí va a estar la segunda entrevista de Alofoque Media Group. O sea, vendieron esa entrevista como que era de Alofoque, la segunda, la de Cintabú. Sí que era parte de las cosas que se estaban haciendo dentro del paquete de lo que tú has construido como en Alofoque Media Group. Aquí les dejo parte del video que subió Jessica Pereira en su canal de YouTube donde habla del acercamiento que tuvo Fabrián Eli pero con Enrique Medina. Fabrián Eli le hace acercamiento a Enrique Medina yo estoy durmiendo en mi casa un sábado y Enrique Medina me llama y me dice, Jessy, y yo, ¿qué pasó? Sin tabú para Noel yo me levanto de la cama y empiezo acá y yo digo, ¿qué? Tú me estás relajando y me dijo, no manita, es en serio me llamó Fabrián Eli y me dijo que quería que le hicieran un sin tabú a Noel que él va a hacer primero una entrevista con ustedes todos en Alofoque Radio Show y luego contigo un sin tabú yo le digo a él en la cama, sentada tú estás seguro de que Santiago no se va a molestar o sea, y yo le dije, tú sabes como quieres un contenido picante y me dijo, tranquila, mana, que eso está arreglado pero fue que ellos lo hicieron como, quiero un sin tabú y quiero esto ellos sin saber la situación personal de nosotros pues nada, se da el sin tabú yo por ley de ellos la persona que me contacta a mí además de Enrique Medina me dice, tiene que salir obligatoriamente el tercer día que salga la entrevista de Alofoque ellos se manejan así y yo, perfecto, le mando el link todavía para que vean la entrevista los cortes para tener autorización de lo que vamos a subir todo, nada se subió sin autorización de ellos y la entrevista entera a Fabrián Eli y todo su equipo de seguridad de Anuel estuvieron ahí la entrevista sale la entrevista en 24 horas o menos sobrepasa el millón de views la entrevista se noodz GIEN también αποpasa el que vaya a necesitar doctorao la entrevista dio extraño de la entrevista seguimos chK